La educadora Marilu Martens jurará esta tarde como nueva ministra de Educación, en reemplazo del economista Jaime Saavedra, quien fue censurado por el Pleno del Congreso de la República el jueves pasado. Actualmente Marilu Martens es directora general de la Dirección General de Servicios Especializados del Ministerio de Educación, la cual tiene a su cargo la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento y la Dirección de Educación Básica Especial. La ceremonia de juramentación será a las 5 de la tarde en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.